Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto fueron arrestados en la noche del viernes luego de un brusco giro en su caso, cuando parecía que iban a quedar en libertad temporal. Horas antes, el juez decidió pasar el expediente a la Fiscalía General del Estado y los dejó irse al hotel, pero a las 10 de la noche, agentes del Departamento contra el Crimen Organizado se los llevaron. Los hermanos se pasaron la noche en una cárcel que acoge a narcotraficantes y políticos implicados en casos de corrupción. Y ahora la Fiscalía paraguaya tiene 10 días para determinar si los deja presos hasta que termine la investigación o de momento pueden volver a Brasil. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.